Y esto no es lo que podéis ver en la campaña electoral. Hay partidos como el Partido Popular que no están orgullosos de sus siglas, salid a ver sus carteles, sus banderolas, sus anuncios de prensa, las siglas del PP, cuando están, porque en algún sitio de gobierno ni siquiera están, cuando están hay que buscarlas con lupa. Y cuando un partido oculta sus siglas, se avergüenza de sus siglas, es que tiene mala conciencia, es que reconoce su fracaso y cuando ellos reconoce su fracaso, les puede extrañar que reconozcan su fracaso en el resto de los antiguianos. Si ellos mismos no son capaces, deducirlo con orgullo y desigualdo, se van a extrañar de lo que ocurra como ocurrió en la policía, de los cuales se hacen todos los que no se pueden extrañar. El Partido Popular le falta credibilidad y todos los días hace méritos para ello. Hoy voy a recordar los de ayer, cada día tienen un éxito mayor que el anterior. En los telediarios nacionales y en los informativos de radio nacionales, los que hayáis estado atentos habréis podido escuchar en Sevilla a Rajoy, al frente del PP, proclamar lo siguiente. La frase está colgada en YouTube y la puede escuchar cualquiera. Las coaliciones contra el que gana siempre son malas. Y lo dijo sin formalizarse, sabiendo que aquí en Asturias, en el año 2011 y en el año 2012 el propio Rajoy promovió y amparó dos veces la coalición sobre el Partido Socialista. Y en el año 2011 la coalición contra el que había ganado las elecciones. Y no hicieron la coalición para apoyar la política del PP, no, la coalición fue para apoyar la política del Partido Socialista. Es decir, el continuismo de la vieja política que está arrastrando Asturias al fondo del pozo. Los asturianos, amigas y amidos, somos un país pequeño, somos un país aislado, somos un país lejano, pero tenemos memoria. Tenemos memoria y por eso no se extrañará Rajoy que cuando sale a pasear por las calles de Oviedo le increpe cuando intenta volver a engañarlo. Cambiamos de siglas, después de tres años de silencio administrativo, después de tres años de arraganería política, el PSOE pasea por Asturias a Javier Fernández. Y lo pasea como si fuera un marciano disfrazado de hombre del fraco. Porque las dos cosas son muy importantes, venir de Marte y ponerse en la sierra el uniforme del fraco. Un día, esto está documentado en las crónicas de la campaña, un día Javier Fernández reclama al Ministerio de Fomento la Autovía de la Espina Cagas de la Arcea, que es una carretera del Principado que el Ministerio de Fomento no puede hacer. Otro día reclama al Ministerio de Fomento el Número del Finto, que es otra carretera del Principado que el Ministerio de Fomento no puede hacer. Otro día reclama al Ministerio la mejora de los trenes de cercanías, que no son suyos, pero que el Partido Socialista hace diez años desmanteló cuando canceló el Metroclerc que estaba en marcha en todas las colinas. Y otro día le pide al Ministerio de Fomento el tercer carril de la Y, cuando el Principado tiene sin tráfico su propia autovía, la Actos, que no tiene coches, sencillamente porque los coches no la cogen, porque le faltan los enlaces, porque por ejemplo, entrar o salir del Actos de Roviedo es una complicación porque en Roviedo falta la Ronda Norte por culpa del Principado. El candidato del PSOE, que ahora anda como un marciano disfrazado de hombre del FRAC, para pedirle al Ministerio de Autovías que no se le compete, podía ser más serio, y podía haber aprendido algo en los tres años de presidente del Principado, y podía comprometerse con cosas concretas que sabemos que necesitamos los asturianos y que sí depende del Principado, como los accesos al polígono de Sania o al polígono de Bóvez, que está a muchos de la risa porque no se puede acceder a ellos. Podrían desdoblar el corredor del Narón, el senador de la iglesia, o que los tiempos hay que irnos al puerto de la iglesia que no los tiene, podía desdoblar el corredor Narón-Nancea, desde Soto del Barco hasta Correllana, podía mejorar los puertos de Luarga o de Luanco, porque Asturias, amigos y amigos, necesita muchas infraestructuras del Principado, pero a Javier Fernández solo le interesa engañar, echar valor afuera, y lo más importante, no hacer nada porque es el campeón del descanso que es su especialidad. Desde los últimos tiempos, y principalmente en los medios nacionales, los periódicos y las televisiones, están poniendo de moda de la opinión pública española a dos nuevos partidos en proporciones muy exageradas. Como todas las modas, son fenómenos pasajeros, porque quien examine el interior y los ornamentos de los partidos, Podemos y Ciudadanos, podrán descubrir con muy poco esfuerzo que tiene mucha fachada y poco interior, que tiene mucha imagen y poco argumento. Yo no voy a perder mucho tiempo en criticar a Podemos, porque es la extrema izquierda bolchevique, maquillada con un hábil barniz caribeño, porque la mercancía que llevan es conocida desde hace 100 años, y en ninguno de los países o regiones donde han tenido responsabilidad de gobierno no han hecho otra cosa que demostrar su capacidad para reducir las libertades y aumentar la miseria. ¡Gracias!